Algunos de los objetivos más importantes de una buena estrategia de comunicación son la notoriedad, el posicionamiento y el comportamiento. O lo que es lo mismo, que me conozcan, cómo quiero que me vean y qué quiero que hagan. Como la comunicación se basa en percepciones, lo importante es no defraudar las expectativas de nuestros grupos de interés y por eso la coherencia es fundamental. Como dice el profesor Arturo Gómez Quijano, el mensaje no es lo que digo, el mensaje es lo que hago.